Otra vez a los escribas y fariseos, si ven en el versículo 29 Y aquí en el versículo 33 dice Serpientes, generación de víboras ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? El infierno es un lugar de juicio ¿Y quiénes van a ir ahí? Serpientes y generación de víboras Los fariseos, los escribas llenos de orgullo espiritual Aquellos que tenían tanta, tanto, tanto, tanto Tanta ceguera a la realidad del camino de Dios que mataron al Hijo de Dios Aquellos que crucificaron la verdad Van a estar ahí en el infierno Víboras y serpientes Habla de engaño y habla de veneno Personas que envenenaron con sus mentiras Para jalar gente fuera del camino del Señor Dice Dios, dice Jesús Ahí en el juicio del infierno Estarán estas personas ¿Cuántos quieren ir ahí? Vamos a Lucas 16 Lucas 16, 23 Lucas 16, 23 Aquí está hablando del rico y Lázaro ¿Se acuerdan? Y no dice que es una parábola Dice que había una vez Existía una vez un hombre Y un limosnero Un hombre rico y un limosnero Y los dos murieron El rico fue al infierno En el versículo 23 Dice Versículo 22 Y aconteció que murió El limosnero Y fue llevado Por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el infierno Alzó sus ojos Estando en los tormentos Y vio a Abraham de lejos Y a Lázaro En su seno Jesús aquí claramente Está diciendo Ahí abajo estaba el rico Y allá arriba Estaba el limosnero El pobre que estaba Ahí en la puerta Hay dos lugares Uno abajo Y otro arriba Dice que alzó sus ojos Y vio a Lázaro Allá arriba En el seno de Abraham En el lugar de bendición Pero ¿Qué estaba sucediendo A él ahí? Teniendo pachanga Teniendo amistad Con los fuertes fuertes Y haciendo a todos Dar ahí una fiesta Él estaba pasando ahí Al rico Estaba en tormentos En tormentos Porque Dios en el infierno Va a empezar a apretarles Para hacer que se limpien De sus pecados Y confiesen Porque Dios quiere Tener comunión con ellos Pero tiene que limpiarlos De esta energía malvada Que se llama el pecado Y es un tormento Para un pecador Doblar las rodillas Es tormento Para un pecador Decir Perdóname Es tormento Para un pecador Decir Pues hice mal Es tormento Es tormento No que Dios va a estar ahí Pique, 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 pique Para verlo Como un gusano En el comal Ahí Brincar de gusto ¿No? Dios va a estar poniendo Su verdad sobre ellos Y la verdad Atormenta A los malvados A los violentos A los orgullosos A las víboras Y serpientes Que están ahí De orgullo espiritual Atormenta Va a ser un lugar feo Por eso van a estar Crujiendo Van a estar ahí Los unos con los otros Si no fuera por ti Yo estaría aquí No, pues mira ese Van a estar de esta manera Imagínense Un lugar feo Vamos a Hechos 2 31 Hechos 2 Empezando en el versículo 30 Dice Empero Siendo profeta Y sabiendo Que con juramento Le había Dios jurado Que del fruto de su lomo Hablando de David Cuanto a la carne Levantaría a Cristo Que se sentaría Sobre su trono Viéndolo antes Habló de la resurrección De Cristo Que su alma No fue dejado En el infierno Ni su cuerpo Carne Vio Corrupción No dejó su alma En el infierno Dios Ni su carne Vio corrupción ¿Por qué? Porque resucitó A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos Testigos Así que Levantado Por la diestra De Dios Y recibiendo Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Ha derramado Esto Que vosotros Véis Y oís Amén Amén Y este mismo Jesús Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que este Jesús Que vosotros Crucificasteis Dios Ha hecho Señor Y Cristo El Señor Jesucristo Fue al infierno Bajó al infierno Bajó a la muerte Pero dice aquí Que Él Resucitó Y está sentado A la diestra De Dios Ahora El glorioso Victorioso Rey de Reyes Y Señor De señores Y le fue dado Un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesucristo Se dobla Toda la rodilla Y se confiesa A cada lengua Que Él Es el Señor A la gloria De Dios El Padre Por esta razón Ahora Nosotros Podemos ser Cambiados Por ese nombre Para poder Llegar A donde Él quiere Que lleguemos Y quiere Que lleguemos A la esposa Si lleguemos Al cielo Gracias a Dios Pero Él Quiere que lleguemos Más arriba De eso Entonces en estos días No vamos a olvidar La grandeza De su obra Hacia nosotros Lo que Él hizo Él vino Para darnos Vida Y vida en abundancia Y la vida en abundancia Es a través De su naturaleza Su cuerpo Y a través De su sangre Su vida Es a través De estos dos Que nosotros Podemos avanzar Y mantenernos Entonces en este día Vamos a recordar Vean eso Y si quieren Si quieren Copiar Más de estas citas Para ir a casa Y estudiar Y ver Ese lugar Tan feo Y de ese pedazo De carne Corrupto Lleno de gusanos Apestoso Tirado en el suelo Que no vale para nada Dios Quiere hacer De nosotros Hijos de Dios Quiere hacer De nosotros Una esposa Limpia Sin manchas Sin arruga Sin cosa semejante De que Dios Pudo haber tomado Este pedazo De nada Que se llama Marilín O que se llama Lupe O que se llama Peggy Se llama Dani Y soplar Y trabajar Y limpiar Con su sangre Y con su nombre Y con el Espíritu Santo Hasta que un día Podemos estar En su presencia Vestidos De ropas blancas Vestidos De lino Fino Limpios Lavados En su sangre Marchando Y cantando Las glorias Y las grandezas Del Señor Que maravilla Es la salvación Que maravilla Es la gracia De Dios Que grande Es esta obra Hacia nosotros Y que Dios Nos dé En este día Una vez más Un nuevo amor Hacia Él En la copa Y en el pan Para recordar Para recordar Lo mucho Que hizo Por nosotros Y hace Todavía Y que la mesa De que vamos A compartir El día de hoy Sea sustento Para guardarnos Hasta su venida Porque Él Viene Muy pronto Viene muy pronto Muy pronto Muy, muy pronto Tenemos que estar Preparados Si no vivimos Debajo de su sangre Como les dije Allá en Sacramento Solamente los que Tienen sangre Fresca Van a oír La trompeta Está en el Antiguo Testamento Solamente La trompeta Sonaba sobre Sangre fresca No sonaba Sobre sangre De ayer O de hace Una semana Sonó sobre La sangre fresca Si estamos Viviendo en su sangre Si estamos Envueltos En su cuerpo Si estamos Caminando Bajo la guía Del Espíritu Santo Y estamos Tratando de llegar Hacia adelante Cuando suena Esa trompeta Vamos a irnos Y viene pronto Viene pronto Viene pronto No tarda En souvenirs No tarda Y el peligro De ahora Es que estamos Ahí En la mera orilla Y vamos A ir con él O se va a quedar Para la tribulación Y si se queda Para la tribulación La mayoría De los cristianos Van a aceptar Al anticristo Y van a terminar En el infierno Después de todo Aún después De haber sido salvos Pero no podemos No debemos Y no tenemos Que ir allá Porque Cristo Salva Cristo salva Y en esta semana Santa Que estamos terminando Recordamos La obra Santa Del Señor Jesucristo Para limpiarnos Y para lavarnos Vamos a dar gracias Por su palabra El día de hoy Para pasar A la santa cena En este día Para tomar De esta sangre Preciosa Este cuerpo Precioso Porque él dijo Esta es mi sangre Este es mi cuerpo Su sangre Y su cuerpo Omnipresente Estarán sobre la mesa Que vamos a comer El día de hoy Bendito Jesús Glorificamos tu nombre El día de hoy Y te damos gracias Porque tú diste Todo lo que teniste Tenías Tú diste Todo Señor Lo que tú eras Tú fuiste A los A los lugares Más profundos Del infierno Por nosotros Jesús Para darnos Lo que nosotros Tenemos En este día Que recordamos Tu resurrección Señor Renueva Jesús La gratitud De nuestro corazón Renueva Jesús El amor Hacia ti Por lo que tú Pagaste Por nosotros Y lo mucho Que nosotros Tenemos en ti El día de hoy Somos ricos Padre Somos ricos No permites Que la ingratitud Sula Que la ingratitud Mate Nuestra fe Y nuestro amor Hacia ti Haznos vivir Con gratitud Cada día Y haz Señor Que esta clase De hoy Renueva Nosotros Una visión De donde Fuimos sacados Y hasta donde Nosotros somos Llamados Cubre la palabra Señor Debajo de tu sangre En el corazón De cada uno De nosotros El día de hoy Y ayúdanos A caminar contigo Porque lo pedimos En tu santo Y bendito Y glorioso Nombre Amén Bendito Jesús Bendito Jesús Señor Amén C� VA T120 Gracias.